Y siguiendo con el especial que tenemos en el día de hoy, tan especial en el Día de las Madres, también hemos querido trasladarnos a la casa de Doña Nilda de Duncan, la mamá de Mariano Duncan. Felicidades en su día mamá, un besote para usted, un día tan bello y tan especial. Gracias por todo. ¿Lo ha pasado bien? Sí señor. Qué bueno. Pues lo más importante en el Día de las Madres es hablar de su hijo Mariano Duncan. Bueno, hablemos de la niñez de Mariano Duncan, de esa cosita pechocha, de ese kerly como yo le digo, que ha sido un niño muy travieso de chiquito. Vamos a hacer historia con Mariano. ¿Dónde nació Mariano? ¿Cómo se desarrolló Mariano? Bueno, él nació en Angelita. A mí era bien travieso. Cuando yo lo mandaba a los mandados, me fallaba, se me iba para el play con la pelotica y el bate, yo peleándole, pero muchacho, yo te mando a los mandados porque es que tú no vienes pronto, mami, yo voy a ser pelotero. Y decía, pero mijo, ¿con qué fuerza tú vas a ser pelotero? ¿Era flaquito? Sí, era más o menos. ¿Bien alimentado o...? No, bien alimentado. Bueno, ya usted sabe que en ese tiempo... Pero tú dices, tú dices, ¿con qué fuerza yo digo...? No, quiero decir, ¿con qué fuerza? Porque eran... en ese tiempo yo tenía como siete, sí, una cosa o seis, una cosa así. Y los mandaba, los mandaba, lo único que comía mucho en la calle, él era a limpiabotas y él le hacía así y me decía, mami, si yo me gano 100 pesos, yo le doy a mi mamá a 50, 75 y me quedo con los otros. Y come, come, come en la calle. Y le decía, mijo, te voy a decir una cosa, tú tienes que honrarte tu par de peces. Él hacía así y cuando conseguía su peso, le daba a su papá, además se quedaba casi mientras con una tontería era que se quedaba. Bueno, muchachos, mira, vete a comprarme este y este y esto. Se me iba a per play. Yo le daba unas clases de carrera. Entonces él me decía, mami, no me trate así, que es que yo voy a ser pelotero. Y quiero que Dios me ayude, que la voy a poner a vivir en una casa linda, porque yo voy a ganar mucho dinero. Y le decía, ay, muchachos, menos piense en eso. Me decía, yo quiero que usted me ponga el apellido de mi papá y que me dé mucha comida, porque yo voy a ser pelotero famoso. Y le decía, le voy a comprar una casa y le voy a poner a ganar mucho dinero. Y le decía, ay, mijo, con qué fuerza. ¿Qué usted hacía en ese momento? ¿Usted trabajaba? Bueno, sí, yo, el esposo mío lo que hacía era que era, arreglaba zapatos. Y yo hacía mi venta de mi harina en la fábrica. Yo me iba a los campos de caña a sembrar caña, a sembrar hierba para ayudarlo al viejo mío. Porque imagínense, no tenemos fuerza con tantos muchachos. Y diez muchachos. Diez muchachos en ese tiempo. Bueno, y yo me iba a los campos de caña, sembraba maní, sembraba caña, sembraba pangola de todo. Hice un negocio en el Ingenio. Él era quien me amasaba la harina. Sí. Yo cogía tal vez... Por eso yo le gustan tanto a la mujer, porque de chiquito te lo gustan más harina. Él, yo le decía, él era quien iba conmigo a todas las partes, el Ingenio, yo cogía mis ventas. Él hacía pan de batata, yo vendía este maíz ancochao. Al fin, cogía mi sartén de china en la cabeza y me iba a las calles a venderla y con mis muchachitos atrás. Porque a él era quien más le gustaba andar conmigo, porque le gustaba mucho comer. Exacto. Y un día yo le dije, mijo, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas? Nosotros andando tanto en la calle, yo con mi libreta aquí abajo del brazo y él también conmigo. Y me decía, mami, no se apure, que usted está pasando tanto trabajo. Usted va a vivir bien, porque yo voy a ser un pelotero famoso. Entonces, digo, mira, muchacho, me dice, yo lo que quiero es que usted me declare y me reconozca a mi papá con el apellido de mi papá. Porque yo voy a ser un pelotero que va a ganar mucho dinero. Bueno, él estuvo practicando en el equipo de Meteoro y tenía pocos recursos en ese tiempo. Y él salía por la mañana a las 7 y me llegaba como eso de las 5, cansado, como un buey, con su bulto arriba. Y le decía, es mi hijo, pero, ¿y tú no te cansas? Y me decía, no, mami, es que yo voy a echar adelante, porque yo tengo que vivir bien y ponerlo a usted y a mi ser, mami, a mi papá, vivir bien. Bueno, y después yo, él vio Jiménez, le cayó bien. ¿Él no fue a la escuela? Sí. ¿Hasta qué curso él llegó? ¿A qué curso él llegó? Hasta octavo. Hasta octavo. Él no perdía su clase. Él hacía así. Me decía, mami, se me levantaba a las 4 de la mañana. Bregaba con mi cuestión de mi fritura y ya a las 8, ya estaba él. Preparado para irse para la escuela. Él se ha presumido de chiquito. Sí, bueno, y cuando venía de la escuela, se bañaba y yo ya tenía yo mi sartén de venta ahí, de pan de maíz, de pan de batata, para salir para la calle. ¿Verdad que comía mucho? Porque cuando él... Cuando él salió, cuando yo me iba para la fábrica con él a preparar el desayuno, el mejor pedazo de carne tenía que dárselo, si no, estaba bravo. Bueno, pues yo lo desayunaba bien. Lo único que ya que cuando él sabía que yo tenía mucho rato ahí vendiendo, él me decía, mami, pero ya usted no va a acabar, me tengo que ir para el play. Y se me iba y me dejaba el sartén de las ventas y se iba para el play. Digo, ¿dónde está ese muchacho? Yo a las nueve de la mañana, me decía, mami, yo estaba practicando, pero yo volvía y le voy a decir unas cosas. Mi hijo es extravagante, mi hijo yo los quiero todos, pero a él es especial porque él me hizo ver muchas cosas de la vida, me enseñó muchas cosas que yo no sabía. Y siempre él me decía, mami, él hacía así, vino una vez, había unas patanas en Angelina que él me tiraba el saco de abono, que iban con abono, él las veaba. Y en ese tiempo lo que él se ganaba era 50 pesos, él me daba 25 y se quedaba con 25. Me decía, mami, estos 10 pesos son para mi papá, porque no se los voy a dar a usted. Y él le decía, mi hijo, pero ¿por qué es que tú comes tanto en la calle? Y me decía, mami, es que me tengo que poner fuerte porque yo voy a ser pelotero. Bueno, el chiquito quiso ser pelotero. Bueno, y después empezó a irse en el equipo de Meteoro, empezó a tener muchos amigos. Yo me asombré cuando él me lo filmaron, porque yo no pensaba que él me lo iba a filmar tan pronto. Después que me lo filmaron, él me dijo, mami, le voy a decir una cosa. El primer dinero cuando a mí me firmen, yo lo voy a comprar a su casa. Yo le dije al muchacho, bueno, cuando me lo filmaron, él fue, vivíamos en Angelina, porque ellos nacieron todas en Angelina. Entonces él me dijo, cuando él me lo filmó, él me dijo, mami, me filmaron y yo le voy a traer a usted ese cheque para que lo guarde, que ese dinero es para moverle su casa y comprarle su casa. Yo lo ignoraba, yo dije, ¿cómo va a ser? Él me dijo, voy a ir con mi papá a Macorí a una diligencia. Yo no me esperaba que era esto que él me tenía aquí guardado. Ah, esta misma casa. Esta misma casa. Bueno, cuando me dice, él vino con el papá, pero era una sorpresa que me, como que me tenían. Cuando él vino aquí con el papá, se cansaron de buscar y buscar y buscar. Y me dijo, mami, yo necesito que usted vaya conmigo a San Pedro, que le voy a enseñar algo. Y yo, ¿qué tú me lo enseñas? Ya estaba mueblada la casa, porque me la muebló de un todo. Oye. Me la muebló de un todo, mire. Realmente fue un sueño que tuvo ese niño, ¿eh? Arriba y abajo. Bueno, entonces me dice, bueno, este, yo quiero que usted vaya conmigo a San Pedro para que usted vea lo que yo le compré. Pero yo no me imaginaba que era esta mansión. Yo, francamente, yo me asusté cuando vine aquí a mirar, ¿eh? Digo, ¿y esa casa? Y me dice, no, esa casa es que la estamos mirando. Porque yo estaba mueblada de un todo, arriba y abajo. Entonces me dice, bueno, vamos con mi papá el otro día, cuando llegamos aquí, nos pusimos a mirar, a mirar, a mirar. Me dice, ¿cómo usted le cae esa casa? Digo, pero está bien, bueno, el primer año que lo firmó, el primer año de grande liga. ¿Su primer cheque? Su primer cheque. Ay, sí. Que le dijo una persona, perdón, yo, ¿cómo tú te crees que yo voy a comprarle casa a mi mamá? Ante yo casa me dijo, sí, mi mamá se merece, sí, mucho más. Porque mi mamá trabajó mucho y mi papá. Son 40 años que tenemos yo y el viejo. Ya usted sabe que no es un maíz. Y usted te lo llama enamorada de su viejo. No se le pega fácil ese viejo. ¿Y a quién fue que salió su hijo? ¿A usted o al papá? Bueno, él tiene un pedacito mío, pero tiene más de su papá. ¿Cuáles son las cosas suyas que él salió? Porque la verdad es que se parece mucho a usted. Bueno, no sé, dice el niño, porque yo no tengo mal genio. Yo lo que pasa es que hay veces que no me gusta como, y como que me subo un chin, pero me bajo. Pero su cara así, mimito, así, como es de su papá. Porque él es los, así mimito, como usted lo ve, él es su papá. Lo que tiene Mariano es como que hay veces como que él se sale de la línea, como que se, se, se enfolfora él solo, pero se baja de una vez. ¿Ese, o sea, es temperamental? Sí. ¿Ese es buena cuchara, es temperamental, es celoso? Bueno, un poquito, más o menos. ¿Y cuáles son las mañas, y cuáles son otras mañas que tiene? Bueno, él, ¿cómo decirle? Te estoy quemando, Mariano. ¿Cómo decirle? Él, él, él no, él no es, él es travieso, se enamora mucho alguna vez. Sí, faldero, yo me olvidé de que aquí usted salió. Sí, bueno, él. Bueno, creo como que el papá, porque a la mamá no puede ser. No, 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 pero es simpaticona la mamá, tú sabes. Sí, y él tiene una cosa muy bonita que me gusta, aunque él tiene muchas mitades, él es muy sentimental, él se ha fiat mucho de la gente cuando están en malas condicións. Él puede estar donde él esté, y va cualquiera, no tiene complejo, él se para, y si hay que sacar el pecho de los bolsillos, no tiene problema. Qué bien. Y son tantas las cosas. De las cosas más bellas que ha hecho Mariano aquí en San Pedro, porque tengo entendido que Mariano se ha preocupado, se preocupa mucho por su pueblo. Sí, déjeme decirle, ahora con el ciclón, yo estaba también allí en Miami, que estábamos con el viejo y él, y estaban diciendo que van a cooperar los peloteros, que van a cooperar. Él me dijo, bueno, mami, yo no pensaba ir a Santo Domingo, pero voy a ir a Santo Domingo porque tenemos que cooperar, en especial con mi pueblo, en mi sitio que yo nací, Ingenio Angelina, que está tan destruido y abaratado. Entonces, nosotros vinimos alante, entonces él me dijo, bueno, mami, yo voy, comenté cinco días para dar unas comidas allá a los más necesitados. Bueno, cogimos, yo y las muchachas, y cogimos a Angelina, hicimos muchísimos tickets para cuadrar las cosas en orden. Y buscábamos un camión de esos acercados y... Y fueron a los collos allá, a Santo Domingo. Sí, los llenamos de comida con mis hijos y cogimos para Ingenio Angelina. ¿No se ha olvidado, este, Mariano Duncan, después de ser millonario, ha tenido una carrera tan bella, tan fructífera, ¿no se ha olvidado de sus orígenes? No, señora, jamás en la vida. Él cuando viene aquí, lo primero que hace es compartir con la gente de su pueblo, en especial aquí también, pero que allí fue que él nació. Y les dimos comida a esta gente que no necesitaba. Cogimos yo y mis hijos, él, mi mito, para respaldarnos, fuimos a las policías, porque tú sabes que en todo se hacen desorden. Y nos dieron unos policías y repartimos las comidas bien chéveres. Yo me gané un camión, las muchachas en un camión. Pero no ha tenido que usted se haga gastar un motor. No, donde sea, es una patana. Yo no le paro bola a eso. Ay, qué bella. ¿No le paro bola? Se siente usted como madre muy satisfecia de que Mariano haya hecho toda esa travesura con los chiquitos, pero mire ahí, el fruto. Mire, él era tan travieso que cuando él hacía así, y él tiraba esa piedra, mire, no paraba. Y había el caco cualquiera. Y hacía así, me hacía unas travesuras. Yo le decía, te voy a dar una pela. Y estaba hasta dos días huyéndome para que yo no le pegara. Y en última, él me decía, ay, mami, ya, perdóneme, que yo no se lo voy a hacer más. Bueno, pero que era tan fuerte, que mire, yo lo hincaba, lo guayaba, lo altera dura. Ah, pero que si no es así, no había estado donde está. Eso es verdad. Él me dice que él me agradece a mí y a su papá, que nosotros fuimos con él como fuimos, si no, quizá él no había estado en eso. Así es. Porque que a él no se le podía dar. Él tenía otro hermanito, que de que a ese hermanito le daban, él lo buscaba donde sea, decía, ven a pelear. Hablando de hermanos, usted tiene otro hijo que va ya a escalar en Granada. Sí, sí, se llama Carlos Duncan. Carlos Duncan, ¿con qué equipo está ahora? ¿Con qué equipo que él está? ¿Con cuál? ¿Filadelfia? Con Filadelfia. Bueno, de todas maneras, ha sido un momento muy agradable haber compartido el Día de las Madres con estas madres tan especiales, que para mí son especiales porque son madres anegadas y sacrificadas. Realmente cuando ustedes llegan a esta posición donde se encuentran con estas grandes mansiones, con todas estas llipetas, con todos estos carros, no son la menos para sentirse muy, muy, muy por arriba. Siempre ustedes se mantienen con esa humildad. Sí, señor, sí, señor. Porque nada y nada en la vida es lo más grande de la vida y uno la pierde. Exactamente. Y uno no puede tener complejo con la gente porque hoy yo lo tengo y mañana. Yo no lo puedo tener hoy y aquel lo tiene mañana. Exacto. Sería bueno que dejáramos plasmado ahí un gran mensaje a todas esas madres que nos están viendo que también quieren que sus hijos lleguen a Grandes Ligas. Bueno, decirles que tengan, que se agarren de Dios, que tengan la esperanza, que continúen así, mimitos, como yo lo he hecho y que no tengan complejo y que porque tengan lo que tengan no se pongan a creer que están por encima de la nube, que todo en la vida. Y pedirle a Dios que nos le dé vida y salud a ellos y a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!